Con respecto a la oposistemia de vera, yo creo que lo correcto. En la fase clínica sintomática, el tratamiento de elección es la quimioterapia con busulfán y hidroxiburia. La de radioterapia con fósforo reactivo es la terapia de elección en pacientes jóvenes. Causa importante de mortalidad son los fenómenos o eventos trombóticos. La leucocitosis siempre está presente en esta enfermedad y la trombosis siempre está presente, así como tal, en forma general. Bueno, nos están pidiendo que estudiemos acerca de una enfermedad en realidad que tiene un fondo neoplásico en realidad. Es un crecimiento descontrolado del glóbulo rojo, en el cual se considera un desorden primario neoplásico clonal. No es sintomático en todos, solamente en el 30% de los casos, los síndromes principales ustedes lo tienen ahí. Cefalea, debilidad y prurito, un caso importante. Su complicación más frecuente, como incremento del hematocrito y aumento de viscosidad sanguínea, es la trombosis. En gran parte de los pacientes se van a presentar fenómenos trombóticos. Ahora, con respecto al manejo, lo principal, lo inicial, lo que se hace, son lo que se llaman las sangrías, ¿no? O flebotomías, con la finalidad de disminuir el hematocrito. Y ese es el manejo inicial que siempre se les da. Cuando existen complicaciones de la flebotomía, o problemas de miedo a proliferación descontrolada, progresiva, es decir, ya padece de visoromegalia, o falla del manejo, recién damos tratamiento citorreductor. Que es con todo lo que las alternativas les han dicho. No solamente hidroxiduria, sino también fósforo radioactivo o interferón alfa. Pero eso es siempre y cuando el paciente, como les digo, falle el tratamiento inicial. No es terapia de elección. Y la leucocitosis se va a presentar en algunos pacientes. No es algo frecuente que se presente. Puede haber neutrofilia o vasofilia, que es una de las características de la polisitemia vera, ¿no? Entonces, en nuestra respuesta, en la fase clínica sintomática y el tratamiento de lesión es gusulfán y hidroxiduria, no. La radioterapia con fósforo radioactivo es la terapia frecuente de jóvenes, tampoco mucho que siempre sangría. Causa importante de mortalidad son los fenómenos trombóticos. Hasta aquí estamos, ¿no? La leucocitosis siempre está presente, no. Y la trombosis siempre está presente, tampoco. Solamente hasta el 50% de los casos, ¿no? Entonces, causa importante de mortalidad son los fenómenos trombóticos. Con respecto a la leucemia aguda, marqué lo correcto. El diagnóstico se realiza basado en el cuadro clínico más estudio de sangre periférica de paciente. Las formas linfoides producen menos visceromegalas que las mieloides. Las formas linfoides son de peor pronóstico que las mieloides. El estudio del carotipo es fundamental para clasificar el grupo de riesgos de pacientes. En las formas mieloides es muy importante el tratamiento de mantenimiento prolongado. Entonces, ahí se le ha puesto un cuadrito en el cual compara tanto las leucemias mieloides agudas como las linfoides. ¿No? Con algunas características. Si bien es cierto, vemos que la hepatosplenomegalia se presenta principalmente en las linfoides. ¿Sí? Otra cosa, no estamos viendo acá estudios de carotipo, ¿no? En ningún momento. Lo que sí vemos es estudios de meula ósea. Y eso es importante. Estudios de meula ósea o estudios de algún tipo de biopsia, ya sea hepática, esplénica, que no se vea comúnmente, o de algún ganglio que nos permite hacer el diagnóstico. Bueno, acá tienen algunos marcadores y este de repente en el inmunostoquímico, este de repente les pueden preguntar, ¿no? La mielopirax, la mieloperoxidasa es una enzima que se encuentra normalmente en los glóbulos blancos. Es decir, en leucemias agudas, la presencia de mieloperoxidasa me hace pensar más que esa leucemia sea por causa mieloide que linfoide. Eso sí de repente les pueden preguntar. Lo otro es el tratamiento intensivo de las mieloides, sin embargo, es menos intensa y miren, de alguna u otra manera, el pronóstico es mejor en las linfoides. De repente como parte resumida de ese cuadro para tener en cuenta nuestras respuestas. El diagnóstico está basado en cuadro clínico, sí es cierto, ¿no? Pero estudios de sangre periférica no, estudios de meula ósea o de ganglio. Las formas linfoides producen menos viseromegalias, no, al contrario, producen más viseromegalias que las mieloides. Las formas linfoides son de peor pronóstico, al revés son de mejor pronóstico. El estudio de carotipo es fundamental para clasificar el grupo en estos pacientes. No se ha hablado en ningún momento del estudio de carotipo, ¿no? En las formas mieloides es muy importante el tratamiento de mantenimiento prolongado y esa es la respuesta, ¿no? En relación al carcinoma epidermoide, elija la respuesta correcta. Poco frecuente en áreas expuestas, su ubicación preferencial en cara es el labio inferior. Los carcinomas epidermoides dan metástasis precozmente. El querato acantoma progresa rápidamente y no involuciona. Cursa con la más elevada mortalidad entre los tumores cutáneos. He puesto algunas características de los tumores cutáneos para la finalidad de tener en cuenta como datos. Definitivamente nadie niega la relación que existe entre lo que es cáncer de piel y exposición solar, ¿no? Esa es parte de los efectos o factores carcinogénicos que tenemos. Y no solamente la luz solar, sino las radiaciones y el arsénico también son factores de riesgo importantes. ¿No? Ese tumor es más frecuente en zonas expuestas, más frecuente en varones y mayor de 50 años, ¿no? Y dentro de lo que es cara, sí es cierto, la localización inferior es una ubicación muy frecuente, ¿no? En el labio inferior, dentro de lo que es cara. Son tumores de crecimiento rápido y dan metástasis que son tardías, no son tan tempranas. Los queratos acantomas curan espontáneamente, solitos, no necesitan ningún tipo de tratamiento y no tienen alta mortalidad, ¿no? A ver, es poco frecuente en áreas fotoexpuestas, eso es falso. Entonces, la ubicación preferencial en cara es el labio inferior. Sí, hemos dicho que sí, ¿no? O sea, dentro de lo que es cara, sí es la respuesta. Carcinomas epidermoides dan metástasis precozmente, ¿no? En muchos que las metástasis son tardías y que tienen, al contrario, baja mortalidad. Y el carácter acantoma progresa rápidamente y no involuciona, al contrario, cura espontáneamente, hemos dicho, ¿no? Entonces, la ubicación preferencial es el labio inferior. Señale lo verdadero. Esto ustedes ya creo que lo conocen, ¿no? Mejor que yo, inclusive. Se refiere a lo que es la inhibición de la COX-2, inhibición de COX-1 como ciclooxigenasa y bloqueo de lo que es el fenómeno inflamatorio, ¿no? Que parece que para eso lo usamos nosotros en la práctica clínica. Tenemos dos tipos de ciclooxigenasa, ¿no? La ciclooxigenasa 1, la ciclooxigenasa 2. La 1 que es constitutiva, nosotros la tenemos, ¿qué significa constitutiva? Que la tenemos normalmente, funciona en nuestros tejidos de manera normal. Y es parte de alguno de nuestros procesos fisiológicos. Ustedes ven que se encuentra en varios órganos, el ritmo, el riñón, intestino, plaquetas, endotelio, y nos sirve justamente para ejercer funciones fisiológicas, ¿no? Si no la tenemos, estamos en la normalidad. Y la COX-2 es la enzima inductible que va a incrementarse en determinados momentos en los cuales es necesario, solamente en procesos inflamatorios, ¿sí? Por lo tanto, va a estar mediada la inflamación, ¿no? En algún momento, se dijo muy bien, entonces, si tenemos este concepto, lo más fácil es comenzar a crear los inhibidores COX-2, ¿no? Y así salió el famoso celecoxib, que fue el primerito y que es el único que está quedando, ¿no? Después, con el transcurso de tiempo, aparecieron otros. Valdecoxib, rofecoxib, etorecoxib, lúmeracoxib, ¿no es cierto? De todos ellos, probablemente algunos de ellos ustedes han escuchado, otros fueron leyenda, otros hasta ahora por ahí le escuchan. Solamente ha quedado el etorecoxib, nada más. El valdecoxib ya no existe. El rofecoxib, que se tenía oportunidad de usarlo, era lo mejor que había, muchachos. La panacea de todos los COX-2. Sin embargo, salió un artículo en el cual decía que el rofecoxib estaba asociado a mortalidad cardiovascular. Y sonaron todos, comenzaron a caer todos. Uno por uno. Rofecoxib, cayó. Valdecoxib, cayó. Después, el último que cayó fue este de aquí, lúmeracoxib. Y hasta ahora no cae el etorecoxib. No sé si Merck tenga que ver. ¿Alguno de ustedes trabaja el Merck, por si acaso? No sé que me meta con la gente. Nadie, ¿no? Ya. Entonces, no hay problema. Entonces, etorecoxib hasta ahora tiene problemas, en realidad. Porque la FDA solamente ha probado su dosis de 60 miligramos. Y aquí en el Perú, ¿ustedes recetan de cuánto? ¿Han usado ustedes el etorecoxib? ¿No han usado? Acá en el Perú se vende de 90 y 120 miligramos. ¿Por qué? No me pregunten. Dije, MIT. De repente hay que preguntar. ¿Alguien trabaja en Dijemit? ¿Tampoco? Ah, ya. Uf, salvé. Ya. Bueno, entonces, aquí y en muchos países del octavo mundo, lo manejamos entre 90 y 120 miligramos. Sí, Estados Unidos solamente está aprobado a la 60. Está aprobado para algunos usos de 90 miligramos. Nada más. ¿Sí? Entonces, es el único que está dobrando. Sin embargo, Pfizer está que se llena los bolsillos. Porque hasta ahora, nadie se tumba al selecoxib. Es más, si yo les pregunto un nombre comercial de ustedes, cada uno de ustedes, que son como 80, me va a decir un nombre diferente. ¿No? Es el COX-2 más copiado, ¿sí o no? ¿No? Bueno. Y es el único que está quedando, en realidad. No hay ni un estudio en el cual diga que haya incremento de riesgo cardiovascular con selecoxib. ¿Y eso es por qué? Porque justamente la COX-2 tiene que ver con estos fenómenos. Con los fenómenos de protección contra vasodilatación y procesos antitrombóticos. Eso ya se ha descubierto, en realidad, a raíz de justamente todo este problema que les estoy comentando. Entonces, nosotros, al inhibir el COX-2, lo que estamos haciendo es predisponiendo, bloqueando la acción de la prostacyclina. Y ustedes se acordarán que la prostacyclina tiene que ver con los fenómenos de vasodilatación y fenómenos antitrombóticos. Al inhibir a la plaqueta. ¿Ya? Bueno. Entonces, ahí tenemos el gran problema nosotros. Ahí tenemos un gran problema. Bien. Los inhibidores específicos de COX-2 son altamente riesgosos para producir úlceras gastrointestinales. Se están preguntando sobre los efectos colaterales y justamente la producción de moco y protección gástrica tiene que ver con el COX-1. Los COX-2 no tienen nada que ver. Entonces, ahí no hay problema. Los aines tradicionales tipo aspirina inhiben más a la enzima ciclooxigenasa inductible. La inductible es la COX-2. Por lo tanto, eso también es falso. El efecto principal de gastroalicidad de los aines es por contacto directo con la mucosa gástrica. ¿Qué dicen? Ustedes, a ver, ustedes que recetan ahí. Otor, ¿tiene usted diclofenaco con lámina periférica resistente al ácido clorhídrico? ¿Así dicen, un chorto? ¿Así no le venden los medicamentos? ¿Qué dicen? ¿El daño es directo o sistémico? Muchachos. Sistémico, claro. ¿No? O sea, que esa cubierta entérica, muchachos, ¿sirá para algo? Nos están diciendo, nos creen mongos en el laboratorio, ¿sí o no? ¿Alguien trabaja en el laboratorio? Nadie, ¿no? ¿Alguien va al laboratorio? No, un poco. Bueno. Nos creen mongos en el laboratorio. ¿No? Entonces, ellos creen que nos las vamos a creer. ¿No? Entonces, nada que ver. Los aines laboratorios de los terroideos ejercen su gastroalicidad por su situación sistémica. ¿Al inhibir qué tipo de icosanoide? ¿La prostalandina? Apunta. La prostalandina E2. ¿Está bien? Esta es la relacionada a la protección gástrica. Bien. Los inhibidores de COX-2 inhiben específicamente la ciclociaginase inductible. Esto es cierto. ¿No es cierto? ¿Es el ECOX-IP que inhibe indistintamente COX-1 y COX-2? Falso. Inhibe la COX-2. ¿No es cierto? Entonces, ahí es la D. Si no es la respuesta correcta, nos están preguntando sobre la enfermedad de Takayasu, por la angioterapia microscópica, por limergia reumática, por la arteritis nodosa y púrpura. Entonces, hay que revisar algunos pequeños conceptos ahí. Aquí tenemos un cuadrito en el cual les estamos diciendo cuáles son las enfermedades de grandes, medianos y pequeños vasos. ¿Sí? La vasculitis de grandes, medianos y pequeños vasos. Y eso es bien sencillo. ¿No? Porque la de vasos grandes son dos nada más. La arteritis de Takayasu. No hay más. ¿Sí? La de medianos vasos, Kawasaki, por la arteritis nodosa y todo, el resto son de pequeños vasos. Ustedes tienen que conocerse de cuatro nada más. El resto son de pequeños vasos. ¿Estamos? Lo otro es importante es lo siguiente. La panarteritis nodosa, que justamente es una enfermedad de pequeños vasos, se asocia a muchas causas secundarias. ¿Sí? Muchas causas secundarias. El principal, que ustedes ven ahí, es el virus de la hepatitis B. Sin embargo, también se asocia, miren, a hepatitis C, Epstein-Barr, citomegalovirus, HIV. Que cada vez estábamos viendo un poquito más. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí dos partes del repasito. ¿Sí? Dos partes del repasito. Ahora, entre los criterios de polimiaje reumática, ustedes van a verlos aquí. Dolor moderado intenso y rigidez matutina superior a 30 minutos, por más de un... Se parece a la AR, ¿no? En algo se parece. El alma de 50 años, esa es una de las diferencias principales con otras enfermedades, ¿no? Es una enfermedad reumática de aparición tardía. La BSG aumenta, más de 40 milímetros por hora. Y remisión a baja dosis de corticodes. Esa es otra similitud con la antítica reumatoide, que también va a caber mejora con dosis bajas. Entonces, ¿la enfermedad de atacanías es una de las culites de vaso mediano? No, es de grandes vasos, ¿no es cierto? La porcelitis microscópica es una de las culites fundamental veces de grasos de gran calibre, ¿no? Es de pequeños vasos. La polimiaje reumática se ve en personas menores de 50 años. Acabamos de revisar justamente sus criterios de diagnóstico, criterios de clasificación, y me dicen que es mayor de 50 años. La infección por virus de hepatitis B y C puede introducir vasculitis tipo polarteritis nodosa. Ya en el cuadrito hemos visto, ¿no? Que las hepatitis B y C, al igual que otros virus del grupo herpes, también se asocian a lo que es polarteritis nodosa. ¿Y la púrpura palpable traduce una lesión de vaso mediano? No, traduce una lesión de vaso pequeño, ¿no? Entonces ahí, hepatitis B asociada a polarteritis nodosa. Aquí. 32 años de instalación brusca, miren, brusca, no es progresiva, brusca. Movimientos involuntarios en brazo izquierdo de duración breve, que son repetitivos en meses sin pérdida ni alteración de conciencia. ¿De qué estamos hablando hoy? Muy bien. Revisamos un poquito aquí y hablamos de lo siguiente. El signo de Parkinsoniano es un cuadro, si bien es cierto hay movimientos involuntarios, los cuales van a mejorar en el reposo, son de aparición progresiva, no es de instalación brusca. En el síndrome cerebeloso, ustedes recuerden que el cerebelo se encarga de tres funciones, equilibrio, marcha y fuerza muscular, ¿no? O tono muscular, ¿sí? Entonces, y ninguno de los tres me están hablando aquí, o sea, esa es la roca alternativa. O sea, ahí nomás, yo descarto dos de ellas. Ahora, con respecto a las epilepsias, ¿puede ser una epilepsia? ¿Cuáles convulsivos son de aparición brusca? De aparición brusca. La pregunta es, ¿parcial o generalizada? Las crisis parciales no hay pérdida de conciencia. En las generalizadas sí hay pérdida de conciencia. Ustedes recordarán que las crisis generalizadas es tónico, tónico-clónicas, clónicas y de ausencia. Recordarán, la clasificación. Y en todas de ellas, en todas ellas, se pierde la conciencia. El paciente no se acuerda, ¿no? Si el paciente llega y la familia dice, no, doctor, ha convulsionado. Señor, usted ha convulsionado. No, sí, doctor, todo bien movido. ¿Le creen? No, pues eso ha sido cualquier cosa menos un cuadro convulsivo. El paciente no se acuerda de lo que ha pasado. Entonces, ahí nomás, ya sabemos que es una crisis parcial. Ahora, simple, siempre y cuando la conciencia esté intacta, no hay ningún tipo de alteración, y es compleja cuando hay un estado de conciencia alterado, pero no completa pérdida, ¿no? Entonces, aquí, no hay pérdida ni alteración del estado de conciencia que vamos a marcar. No es generalizada, ¿no? No es. Simple o compleja. Simple, ¿no? En la epilepsia parcial simple. En la pancatitis aguda leve, ¿cuál es el falso? Acá nos están pidiendo sobre acciones del control de la enfermedad, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, recordarán que la pancatitis aguda, la pancatitis aguda abdominal asociada a náusea y o vómito con milio, ¿no? Clásicamente es así, o por lo menos criterios de ingreso. Recordarán el dolor en faja. Solamente ocurre en el 15% de pacientes, ¿no? La mayoría viene por dolor epi o mesogastrio y radiado hacia la espalda, ¿no? Como ven, órgano retroperitoneal que es. Y después viene la elevación de la milasa o lipasa, ¿no? Por encima de dos, tres veces su valor superior normal. Con eso ustedes hacen diagnóstico de pancatitis y ustedes dicen, ¿y ahora qué hago? Muy bien. Entonces, hay varios criterios para poder clasificar si es leve o severa. Este de aquí es el Ransom, ¿no? El famoso criterio es el Ransom. Que tiene Ransom al ingreso y Ransom a 48 horas. Este es el nosocitiasis. EDA más de 55, leucocito más de 16.000, glucosa más de 200, LDH más de 350 y TGO más de 250. Que tiene que estar en su cabecita. Y con esta manera, decimos que al ingreso, Ransom 0, 1, 2 es una pancatitis leve, 3 para arriba, pancatitis severa, ¿no? Y si ustedes quieren ser más exactos, le aplican el Apache. Que no es un indio, sino es una tabla donde hay un montón de exámenes y un montón de puntajes. Nadie se acuerda de esta tabla, ni los intensivistas. ¿Algún intensivista por acá? Siempre les pasa lo mismo. Pregunto a qué especialidad y nadie va a ninguna. ¿Pues una de las residencias, muchachos? ¿Van a algo? ¿Salud pública? ¿Patología? ¿Con el respeto a esas especialidades? Si no, me linchan ahorita. ¿No? ¿Medicina? Ya, bueno, para emocionarme. ¿Nada? No le va a pasar nada, no lo agarrar con nadie, por si acaso. Fíjense que me lo agarrar con ellos. No, no, no. No se rencorosa. A la salida no vemos. Bueno. Entonces, como les decía. Entonces, el Apache, el Apache por encima de 8, por encima de 8, igual que 8, nos indica pancatitis severa. Menos de 8, menos de 8, nos indica pancatitis leve. Muy bien. El manejo principal de la pancatitis, ustedes la conocen, terapia analgésica e hidratación. Lo básico. Terapia analgésica e hidratación. Terapia analgésica de elección es la petidina, el cloridrato de petidina. ¿No? Hasta ahora en la literatura del consenso dice no morfina. Hay estudios donde dice que sí, que se puede usar, que no es cierto, que aumenta el esfínter de odio, el espasmo del esfínter de odio y se puede usar. Hay estudios, pero ningún consenso todavía lo dice. Por la hora, hasta ahora, no morfina. Si no funciona la petidina porque de repente causa dependencia, de repente ustedes conocen a alguien que es dependiente de la petidina, no se miren entre ustedes, entonces podemos usar opiáceos, ¿no? El tramadol es bastante conocido, probablemente algún de ustedes en su internado lo ha usado, ¿no? Porque eso de hacer la receta de Vigemitva, la petidina, es toda una jarana. ¿No? No todos tienen esa bendita receta, a pesar que estamos al frente del Ministerio de Salud. Entonces, ¿qué usamos? Opiáceos. Y con esto no funciona bien. Ahora, si tu hepatitis es leve, caballero, tomografía, ¿sí? ¿Cuándo? Después de las 48 horas. ¿Qué le vas a explicar? Criterios de Baltasar. Ahí tienes criterios de Baltasar. ¿Sí? A, B, C, D, E. Y cada uno tiene un puntaje, ¿no? Baltasar A, es normal. Baltasar B, aumento de volumen, pero no se pierde el borde, no se pierde. En el Baltasar C, aumenta de volumen y se pierde el borde, parece una novecita, pero no formada. En el D hay una colección y en el E hay más de una colección. Miren, no estoy diciendo absceso, estoy diciendo colección. Si esa colección permanece y dura más de cuatro semanas, se llamará? Seoloquiste. ¿No es cierto? Seoloquiste. Y por otro lado, hay una tablita paralela que habla de necrosis, en la cual nos habla también de menos de 30%, 30, 50% y más del 50%. Ese Baltasar, unido al criterio de necrosis, todo eso se va a llamar índice de severidad tomográfica, ¿ya? Índice de severidad tomográfica. Eso me va a permitir predecir morir mortalidad, morir mortalidad de nuestro paciente. Otra cosa importante, zona nasogástrica. ¿Cuándo usamos una zona nasogástrica? No siempre, ¿ah? ¿Sí? No siempre se usan una zona nasogástrica. Solamente cuando hay hilio, ponen el retocopia y no hay ruidos. O hay vómitos incoercibles, o sea, vómitos de difícil manejo. Por ejemplo, vomita, vomita, le pones gravol, vomita, metrocoplamida, vomita, bomperidona, vomita. Si todo le pones y vomita. Entonces, vómito incoercible, zona nasogástrica. Y es una teoría pentiriótica solamente si en caso está demostrada la necrosis infectada, ¿no? Si en caso no, no. Muy bien. Para que si te sientes alguna ley de cuál es lo falso. ¿El compromiso es de tipo de hematoso? Sí, generalmente sí, no hay proceso de necrosis. ¿No? El dolor se controla con ospiáceos. ¿Qué dicen? Sí, pues acá vamos a decir lo que sí. La tomografía es necesaria para la elevación del páncreas. ¿Necesaria la tomografía? No, siempre y cuando hacemos empacatitis severa o el paciente leve evoluciona mal. ¿Qué es evolucionar mal? Fiebre después de las 48 horas. Paciente no sale del hilio. Paciente se presenta algún tipo o evidencia de infección agregada. Las primeras 72 horas no deben estarse en NPO. ¿Saben lo que es NPO? ¿Alguien sabe lo que es NPO? No, 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 pues es en castellano, pero nada por boca es NPV. En latín se dice NON, la N-O-N, NON, el P es de PER, P-E-R y O es OS. NON PER OS. Así es la nomenclatura. NON PER OS significa nada por boca en latín. Les digo para que ustedes sepan, pues, ¿no? Que están escribiendo. Y lo otro es, no es necesario utilizar terapia antibiótica, ¿cierto? La pacaditis leve generalmente no sucede a terapia antibiótica. Nosotros evaluamos su uso cuando hay pacaditis severa, ¿no? Entonces la tomografía es necesaria para la evaluación del páncreas. En la búsqueda péptica, ¿cuál es el concepto falso? Bien, entonces hay que revisar cuáles son los factores de riesgo para la búsqueda péptica. Y ustedes tienen aquí los tres más importantes. El ICOATRE PILORI, que está asociado a todos en el estómago prácticamente. Lo uso en diflamatorios no esteroideos y las úlceras por estrés, ¿no? Este cuadrito que lo encontré por ahí, bien interesante, en el cual te habla del porcentaje de la presencia de diferentes úlceras pépticas. Miren, en el caso de duodenal, más frecuente son en el bulbo y en la primera porción del duodeno. En el caso del estómago, las más frecuentes son en curvatura menor y de ahí vienen antro. ¿Estamos? Son los más frecuentes. ¿Ya? El principal de los tres definitivamente es el ICOATRE PILORI. Aquí en ningún momento, en ningún momento aquí, tenemos la posibilidad, miren, ¿de qué? Del gastrinoma. No es de repente muy frecuente, no es muy frecuente la presencia de úlceras asociadas a hipergalastirinemia, que sería el gastrinoma. Solamente pensamos en un gastrinoma cuando nosotros tenemos que ir refractaria al tratamiento normal. La complicación más frecuente, definitivamente de lejos, es la hemorragia. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta para las preguntas. ¿El factor ácido es uno de ellos? Sí. La inflexión polígula de PILORI es un factor importante también. ¿El estudio de gastrinas es necesaria para su diagnóstico? No, porque hemos dicho que justamente no es tan frecuente. ¿Los hay que producirla? Sí. ¿Y la idea no tiene importancia? Sí tiene importancia porque va de una manera determinar la frecuencia y el lugar donde se va a producir la úlcera. Entonces aquí, el estudio de gastrinas es necesario para su diagnóstico. ¿Cuál fármaco no se usa en la úlcera péptica? Entonces ustedes tienen que reclamar este cuadrito. ¿Cómo se produce la acidez gástrica? Hay estimuladores e inhibidores. Muy bien. ¿Quién se estimula en la secreción de ácido clorhídrico? Por si acaso, hay una cosa que me dijeron por ahí. El ácido clorhídrico se forma en el lumen gástrico. No se forma dentro de la célula parietal y es eliminada como tal. Botamos protones y a través de una bomba paralela bota cloro. Entonces el ácido clorhídrico se forma en el lumen gástrico. Por favor, no van a pensar que el ácido clorhídrico se forma dentro de la célula parietal. Si no, pobre estomaguito. Ahora, ¿quiénes van a inducir? Van a inducir la estamina, la cetiricolina y la gastrina. Ellos van a inducir. Si nosotros estimulamos, aquí también mire lo que habíamos revisado. ¿Quién más tiene relación con la producción de moco o de ácido clorhídrico? También la postalanine 2, ¿no? Si yo inhibo, si yo inhibo la postalanine 2, va a incrementar la producción de ácido clorhídrico. ¿Está bien? Si yo inhibo, la postalanine 2 es un controlador. Si yo lo inhibo, aumenta la producción de ácido clorhídrico. Por eso es que los aines, al inhibir aquí, aumentan la secreción de ácido clorhídrico y mayor daño a nivel de la mucosa. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, aquí es bien sencillo, ¿no? Porque ustedes, ¿qué usan? Bloqueadores H2 de la estamina. ¿Y dónde actúan? Aquí, ¿no es cierto? ¿No? La famosa ranitidina. ¿No? ¿Qué más usan? Usan inhibidor de bomba de protones, ¿cierto? ¿No? O neprasol, pantoprasol, esomeprasol. ¿Y eso es donde actúan? Aquí, al nivel de esta bomba. Al actuar al nivel de esta bomba, ya no se produce la secreción de protones, no se forma ácido clorhídrico. ¿Estamos? Por lo tanto, ese es otro mecanismo de acción. ¿Qué más usan ustedes? Idóxido de aluminio, idóxido de magnesio. ¿Usan milanta? ¿Ya todavía no usan milanta ustedes? ¿Han escuchado hablar del milanta? ¿Sí? Bueno, el milanta es idóxido de aluminio, ¿cierto? Con idóxido de magnesio. ¿Qué hace el aluminio y qué hace el magnesio? Que dan al cloro. Se unen al cloro y de tal manera que el cloro se une tan fuerte que ya no se puede unirse con el protón. No se forma ácido clorhídrico. Y el último que me falta es el sucralfato. ¿No es cierto? Que es un protector de mucosa. ¿Qué es lo que hace? Frente a la mucosa dañada, lo que hace es meterse ahí, unirse al tejido que está expuesto y a formar una capa que va a funcionar como un moco. A proteger al daño por ácido. Entonces, ese es el manejo prácticamente de cómo es que funcionan todos estos medicamentos. Nos falta solamente el misoprostol. Que su único uso, remarco, el único uso del misoprostol aprobado es para esto, para enfermedad de ulceropéptica. Ya es un análogo de la prostalandina. Por lo tanto, lo que hace es estimular, inhibir, controlar la producción de ácido clorhídrico. ¿Está? No es otra cosa, muchachos. ¿Cuál es el fármaco que no actúa? El nivel de bomba de protones, si se usa, ranitidina también, antiácidos también, sucralfato también. Entonces, aquí es sencillo, lo es sulfasalacina. ¿Para qué usamos la sulfasalacina? Es un analgésico, ¿un chorto? ¿Sí? Calma el dolor, las molestias. Cuando uno tiene colon irritable, enfermedad de Crohn, esas cosas. ¿No? Si no hay un intestino irritable, eso es bastante bueno en realidad. ¿Sí? Eso es un analgésico en realidad. El diagnóstico de la anemia ferropénica, si se hace, se marca la respuesta correcta. ¿Qué nos están pidiendo aquí? ¿Cómo están los marcadores? Tanto de hierro, transferrina y ferretina en la anemia ferropénica. Ustedes tienen ahí un cuadrito en el cual hablan de deficiencia de hierro. Y ustedes tienen los diferentes parámetros que tenemos. Recuerden ustedes que la transferrina es una proteína que se encarga de transportar el hierro desde el intestino hacia el lugar donde va a ser usado. En este caso, generalmente, la médula ósea. ¿Sí? Que ese hierro, cuando no es utilizado, cuando nosotros no vamos a usarlo, lo guardamos. ¿Dónde lo guardamos? En el hígado, lo guardamos en el intestino. ¿Y bajo qué forma lo guardamos en un tejido no medular? Bajo la forma de ferritina. ¿Estamos de acuerdo? Bajo la forma de ferritina. Entonces, de alguna manera, la transferrina tiene que ver con el transporte y la ferritina con lo que es los depósitos. La saturación de transferrina es simple y llanamente el porcentaje de transferrina que está unido al hierro. Esa es la saturación de transferrina. El porcentaje de la proteína que se encuentra unido al hierro. Entonces, una anemia por deficiencia de hierro, un paciente que sangre y sangre y sangre y no deja de sangrar y no se da cuenta, ya ha depletado todo su hierro a nivel medular, no tiene más hierro. Entonces, lo que va a suceder es que el hierro total, o hierro en sangre, se encontrará disminuido. Con la finalidad de transportar lo máximo posible, es que el hígado comienza a sintetizar mayor cantidad de transferrina. Para que no se le escape ninguna molécula. Entonces, la transferrina se encontrará disminuida. Eso hace de que la saturación de transferrina disminuya. Porque no hay hierro. No hay hierro que transportar. Entonces, ¿qué sucede? La saturación de transferrina cae. Y obviamente los niveles de depósito de ferritina también se encontrarán disminuidos. Entonces, el cuadro clásico de una anemia ferropénica, o sea, ya es una anemia ferropénica que de alguna u otra manera ha consumido su hierro medular, es de esta manera. Entonces, así nos vamos con alternativas. Hierro cérico bajo, transferrina libre normal. Hierro cérico bajo, transferrina libre baja. Hierro cérico bajo con ferritina aumentada. Poco. Hierro cérico bajo, transferrina libre aumentada. Y ferritina cérica baja. Esa es, ¿no? Y solamente hierro cérico bajo no, pues, ¿no? También una mejor respuesta más completa. Y esa es la D. La hepatitis C suele relacionar con la siguiente enfermedad cutánea. ¿Cuál es? Y tenemos varias, ¿no? Ahora ni siquiera sabemos qué son, pero ahí están. La hepatitis C es una enfermedad que va a producir no solamente daño hepático, como ustedes de repente creen, va a producir alteraciones en todo nivel. Miren, produce disfunción tiroidea, produce trastornos hematológicos, predispone al linfoma no-Hotkin, que es otra pregunta. Ha preguntado en el examen alguna vez esto. Otra cosa son glomerulonefritis a nivel renal, ¿sí? Y el nivel dermatológico puede ocurrir en orden de frecuencia en esto de aquí. ¿No? La porfiria cutana tarda, que en realidad es muy infrecuente, como cuadro clínico en realidad, pero la asociación es alta. El Ike en plano, que es uno de los más frecuentes, eritema nodoso. ¿No? Le pasaba bien un paciente en la emergencia con un eritema nodoso, pensaba... Por ejemplo, cuando uno tiene eritema nodoso y viene a su guardia o viene a su consulta, lo primero que preguntan es si es, ¿cuál es la enfermedad más prevalente asociada al eritema nodoso? Infecciosa. Muchachos, valor. A ver. Valor, pues. Valor. VIH, muchachos, VIH. VIH. ¿Estamos? Pero también se asocia, como dice el doctor, a otras enfermedades, ¿no? T es una de ellas. Hepatitis viral es otra de ellas, ¿no? Y entre la hepatitis viral también está igual la hepatitis C. Eritema multiforme, malacoplaquia, si no hay BZ, ¿no? Y así tenemos varias enfermedades, ¿no? Entonces, de repente aquí nos vamos a preguntar, ¿cuál es asociada a la hepatitis C? Y de aquí, la más frecuente, y la que está en la lista, es el líquido en plano, ¿sí? Líquido en plano. La psoriasis vulgar, si bien es cierto, en la lista ustedes van a ver psoriasis, pero no es la forma vulgar, es una forma bastante rara de psoriasis. No es la psoriasis vulgar, que es la común y corriente que ustedes conocen, con placas a nivel de retroauricular, codos y rodillas. No es así. Entonces, aquí es líquido en plano. Líquido en plano. En relación con las anemias hemolíticas, marque lo correcto. Las anemias hemolíticas tienen varias formas de clasificar, ¿no? Y ahí de repente a veces viene la confusión. Hay hereditarias y adquiridas, ¿sí? Generalmente las hereditarias son las que le llaman intracorpusculares. ¿Por qué? Porque existen problemas dentro del glóbulo rojo. Y las adquiridas las llaman generalmente extracorpusculares. Así también van a encontrar por ahí alguna clasificación. ¿No? Otra forma es que sea intravascular, extravascular o intramedular. Dependiendo del lugar donde ocurra la destrucción del glóbulo rojo. ¿No? Bien. Aquí ustedes tienen una diferencia fisiopatológica entre lo que es intravascular y extravascular. Generalmente la hemolítica intravascular es con traumas. O problemas de complemento. ¿No? Como la anemia hemolítica autoinmune, por ejemplo. O lo relacionado a procesos infecciosos. ¿No? En caso de sepsis, por ejemplo. Sepsis severa. Y en el caso de hemólisis extravascular, por ejemplo. Eso ocurre por remoción o destrucción a nivel de los tejidos por parte de los macrófagos. ¿No? Entonces eso es una manera de clasificarles. Recordar dos cosas. Las talasemias. Las talasemias son desórdenes cuantitativos y cualitativos. ¿Es por deficiencia de qué? ¿Se acuerdan? ¿A un hematólogo por acá? No. Tampoco. Las talasemias producen anemia fumicrocítica. ¿No va a ayudar? Claro. Todo el mundo lo grita con lágrimas en los ojos. Hay una alteración o falta de producción de una de las cadenas de globina. Por eso es que se llaman beta-talasemias o alfa-talasemias. ¿Estamos? En cambio, la hemoglobina S es por una alteración de la cadena beta. ¿Ya? La hemoglobina S, sí existe la cadena, pero es una cadena mal hecha. Una cadena beta mal hecha. ¿Ya? Bien. Todas son CUNs directo-positivas. Falso. Solamente las de naturaleza autoinmune son CUNs positivas. ¿No? Por ejemplo, las que son intracorpusculares son TDCUNs negativos. Entonces eso es falso. Las adquiridas son llamadas intracorpusculares. Ya hemos dicho que las adquiridas son extracorpusculares. La anemia hemolítica autoinmune es TDCUNs positiva. ¿Sí, no? Ya. Las talasemias son alteraciones cualitativas de la hemoglobina. Son cualitativas y cuantitativas. Las dos cosas características a la vez. En la hemoglobina S, se viene ahí alterada la cadena alfa. No, hemos dicho la cadena beta. ¿No? Entonces la anemia hemolítica autoinmune es TDCUNs positiva. Bueno, un hombre de 20 años se comuniza una enfermedad de hemofilia. Tiene una actividad de factor de 14%. ¿Cuál de los siguientes anunciados es correcto? Pucha. Hemofilia, facilito, ¿no? Hemofilia A, hemofilia B. Hemofilia A, deficiencia del factor. 8, ¿no? Hemofilia B, deficiencia del factor. 9. El 8 es más frecuente que el 9. Hasta ahí vamos. Los hombres las sufrimos, las mujeres las transportan. ¿Cierto? ¿No? Sin embargo, si hay, por si acaso, publicados mujeres con enfermedad, ¿ya? Papá y mamá hemofílicos. Papá y papá, positivo para la enfermedad. Y mamá con la carga genética. ¿No? Ambos genes son. Por lo tanto, la mujer puede hacer la enfermedad. No es común, pero sí está reportado el caso así. Muy bien. La clasificación por nivel del factor. ¿Sí? No se olviden que la actividad normal vale 50 al 200%. Por lo tanto, geneses son leves cuando es menos del 50 hasta el 5%. Moderada del 1 al 5 y grave menos del 1%. Nuestro paciente está en leve. ¿Estamos? ¿Sí? Nuestro paciente está en leve. 14% te dijeron. ¿No? Todas las hijas son portadoras, es importante. Y acá hay una cosa que quiero explicarles. Ustedes se acordarán por sus amplios estudios de fisiología que el factor 8 no viaja solo. Viaja unido a un factor. ¿Cómo se llama? Muy bien. Factor de Von Willebrand. ¿Estamos? El factor 8 nunca viaja solo. Viaja junto al factor de Von Willebrand. Ese factor de Von Willebrand es producido en dos lugares. O lo tiene en dos células. La primera es la plaqueta. Y la segunda la produce el endotelio. ¿Está bien? No se olviden, ¿ah? El factor de Von Willebrand es producido en la plaqueta. ¿Sí? Está acumulado en sus gránulos. Y está en el endotelio. Pero hay una pequeña diferencia. El factor de Von Willebrand en el plaquetario es un factor que se llama monomérico. Es una sola molécula nada más. Monomérico. ¿Ya? En cambio, en el endotelio, el factor de Von Willebrand no está acumulado como proteína monomérica. Sino polimérica. Son varias moléculas de factor Von Willebrand unidas entre sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el endotelio guarda grandes cantidades de factor de Von Willebrand aquí. En estos cuerpitos que se llaman de Weybel-Palade. O Palac. ¿Estamos? ¿Sí? Se les pregunta, ¿qué son los cuerpos de Weybel-Palade? No sea, más simple y llanamente es una acumulación de factor de Von Willebrand endotelial. Y es polimérico, ya te dije. Entonces, cuando nos falta el factor de Von Willebrand, cuando nos falta el factor de Von Willebrand, lo que tienen que hacer el endotelio es liberar, ¿estamos de acuerdo? Esa reserva que tiene. Cuando la libera, aparece la proteína polimérica. Y aparece una enzima y lo parte. Y tenemos ya factor 8 libre para unirse al factor de Von Willebrand libre para poder unirse al factor 8 y ejercer su actividad de anticoagulación. ¿Estamos? Ahora, una cosa importante. ¿Quién es el que induce la liberación de estos cuerpitos a nivel endotelial? Este. La demopresina o DDABP. ¿Sí? Que es la demopresina sintética. ¿Ya? Va a estimular justamente la liberación de esos cuerpitos. Muy bien. ¿Cómo controlamos la parte de coagulación en el paciente demofílico? El hemofílico, lo que se va a alterar, ustedes se acordarán, tiene que ver con, no con el TTP, sino tiene que ser, perdón, no con el TTP, que es normal, sino con el TTP. Se altera el TTP, clásicamente en la hemofilia. ¿No? Y la hematrosis espontánea, la enfermedad espontánea, en borracha espontánea en articulaciones y músculos se va a producir cuando la enfermedad es grave, ¿no? Grave. Muy bien. La mitad de sus hijas serán portadoras, falso, todas son portadores. Deberá administrarse el DDABP antes de las extracciones dentales. ¿Qué dicen? ¿Mhm? Recuerden ustedes que nosotros vamos a producir dando endotelial, ¿ah? Ya, no sabemos, seguimos para adelante. Sangreverá excesivamente en un corte superficial. Cuando ustedes se cortan, ¿quién va a hacer la herida? ¿El factor de coagulación? ¿La plaqueta o el vaso sanguíneo? Muchachos, cuando se quieren matar ese corte que tienen en el cuello, aparte de que lo suturaron. Recuerden ustedes, hemostasia primaria y hemostasia secundaria, ¿cierto? Primaria y secundaria. ¿Lemostasia primaria, quién está a cargo de la hemostasia primaria? Los vasos sanguíneos, pues, y la plaqueta, ¿sí? La hemostasia primaria está asociada a la confluencia de acción del vaso sanguíneo y la plaqueta. Y la hemostasia secundaria es factor de coagulación. Por lo tanto, ¿sablará excesivamente en un corte superficial? No, porque el vaso sanguíneo no se ha alterado, ¿estamos de acuerdo? No es alteración del vaso sanguíneo. ¿Tendrían hemostasia espontánea? Se han dicho que no, no es severo. ¿Su TP está prolongado? Tampoco, ¿por qué? ¿Quién se altera es el TP? El TP, ¿no? Entonces, ahí deberá administrarse DDAVP o desmopresina, sintética antes de las extracciones dentales, con la finalidad de prevenir sangrado. Las complicaciones hemorrágicas más frecuentes de la hemofilia A son a nivel D. Y si han visto ustedes pacientes hemofílicos, le han visto sus rodillitas. ¿No? Dentro de las manifestaciones hemorrágicas, las más graves definitivamente son las hemartrosis. Miren B, la incidencia es la más alta. ¿Sí? 70% a 80% de pacientes sufren de hematrosis. Es más, esa hematrosis es tan común, tan fácil de predisponerse a algunos pacientes, que solamente pateando la pelota, ¡plah! Se les hincha la rodilla, ¿no? Y es que ustedes tienen la incidencia de acuerdo a articulación. Mírenme, la más frecuente es rodilla. ¿Estamos? Rodilla. Entonces, no se olviden. Dentro de las localizaciones de las hemorragias, la más frecuente son las articulaciones. Bajo la forma de hematrosis es la más frecuente, y la rodilla es quien tiene mayor cantidad de compromiso, ¿no? Entonces, las aplicaciones hemorrágicas más frecuentes son a nivel de articulaciones. ¿No es verdad? Las articulaciones. El linfoma gástrico está asenciado a... Esa es sencilla, ¿no? ¿No? No hay mucho que pensar. Si usted le pregunta el cáncer más frecuente, ya saben ustedes, el adenocarcinoma de lejos es el más frecuente. Los segundos son los linfomas. ¿No? Y miren la diferencia es abismal, ¿no? 86 contra 5%, es abismal la diferencia. Lo que sí ya tienen que tener ustedes es que entre los linfomas pueden ser linfomas a células B, linfomas a células T. Y lo más frecuente son linfomas a células B. Esos también les pueden preguntar. ¿Sí? Son linfomas no Hodgkin a células B. ¿No? Y entre los linfomas no Hodgkin a células B, definitivamente aquí el germen más importante asociado a estos linfomas es el licodácter pylori. Sin embargo, no se olviden que ustedes están viendo acá el linfoma de Burkitt, y el linfoma de Burkitt está asociado a Epstein-Barr, ¿no? A Epstein-Barr, ¿no? O sea, tiene un corazón con un músculo que para anticuchos, muchachos. Sale para toda la familia. ¿Lo ven? Cardiopatía hipertrófica, obstructiva. ¿Qué significa que sea obstructiva? De que impide la salida de sangre del ventrículo. ¿Estamos de acuerdo? Y encima es sintomática, o sea, va a producir cuadro clínico. Cuadro clínico. Generalmente, comienza con SIN y termina en COPE. SIN COPE, ¿no es cierto? SIN COPE. Entonces, en la enfermedad llamada cardiopatía hipertrófica, miren, la razón de salida va a ocurrir en el 25% de pacientes, y generalmente la hipertrofia es en el tesis interventricular. Es la localización más frecuente de lo que es la hipertrofia. Asociación familiar en el 50%, la causa de muerte, muerte súbita. ¿No? De muerte súbita. Bien, ahora, ¿qué cosa hacemos? La terapia de elección, miren, terapia de elección, o le llaman patrón de oro en el manejo de este tipo de pacientes, es la miomectomía septal. Ese es el manejo de elección. Lo que uno busca hacer. ¿Sí? Por eso les preguntan, bueno, no es de medicina, pero si les preguntan el epónimo de cirugía de Morrow, o miomectomía septal. ¿Ya? Sin embargo, en aquellos pacientes que no se pueden, por algún motivo, algún motivo, no se puede realizar la parte quirúrgica, sí se puede usar manejo médico. Mejora los síntomas, no mejora el riesgo, no disminuye el riesgo de muerte súbita. Tampoco mejora la supervivencia, solamente mejora la sintomatología. ¿Qué usamos? Beta bloqueadores y bloqueadores de canales de calcio. Beta bloqueadores de primera instancia, y si no funcionan, bloqueadores de canales de calcio. Pero les vuelvo a decir, ese no es el manejo inicial. ¿Ya? Claro, si están en Tangamandabia, Puchurucuy, por ahí, entonces ni hablar. Pero acá, si se puede acceder a un buen nivel de atención, la terapia es, la terapia de elección es, miectomía septal. ¿No? Miectomía septal. En la fisiopatología del EPOC, el factor más importante que lo genera es, pregunta sencilla, ¿No? En el cual ustedes tienen que el factor más importante, o sea, definitivamente es el primero, el hábito tabáquico. Sin embargo, también puede haber otro tipo de factores, ya sean genéticos o no genéticos. Entre los no genéticos, aparte del tabaco, contaminantes ambientales, exposición laboral, ¿Sí? Y entre los genéticos, el factor más importante es esto de acá, la deficiencia de alfa-1-antitrepsina. ¿No? Que lo que hace es proteger nuestro alveolo contra el daño oxidativo. ¿No? Es lo que hace el alfa-1-antitrepsina. Al no haber alfa-1-antitrepsina, no hay quien nos defienda, no hay chapulín colorado, entonces, ¿Qué sucede? Fenómeno inflamatorio pulmonar desde épocas precoces, y el paciente llega a compromiso de época, a etapas medianas. Aquí se ha puesto un cuadrito, que parece obvio, pero es la relación entre quien lo produce y la enfermedad que produce. Pero solamente, hay dos que me llaman la atención, ¿No? Si dice silicosis, carbón, antracosis, todos lo sabemos. El amianto es el otro nombre del asbesto. ¿Ya? Por si acaso se los digo, de repente no lo saben, el amianto es el otro nombre del asbesto. Y les he puesto también este de aquí, si no se acuerdan o no lo saben, cuando es por algodón se llama vicinosis. ¿Ya? Vicinosis. ¿Ya? Bien, entonces aquí, el factor más importante es el tabaquismo. ¿Ya está? El tabaquismo. El cáncer broncogénico más frecuente que presenta el síndrome de paraneoplásico es... Bien, ¿Qué es el síndrome de paraneoplásico? Simple y llanamente es la producción o la expresión clínica de un órgano que no tiene que ver nada con el cáncer inicial. ¿Ya está? Puede ser una alteración neurológica, puede ser una alteración vascular, como la trombosis migrans, o puede ser de repente la producción de algún tipo hormonal, ¿no? Alguna hormona. ¿No? Aquí ustedes tienen los síndromes paraneoplásicos hormonales. No se olviden que el síndrome de paraneoplásico más frecuente, miren cómo estoy diciendo, el síndrome de paraneoplásico más frecuente es la hipercalcemia. ¿Ya? El síndrome de paraneoplásico más frecuente es la hipercalcemia. ¿Ya? ¿Y quién la va a hacer? A cargo del carcinoma, está más relacionado con el carcinoma epidermol. ¿Está bien? Pero la neoplasia que produce mayor cantidad de paraneos, ¿ya? La neoplasia que produce, si ustedes cambian la torta y le ponen neoplasia, producción de paraneos, el más frecuente es el células pequeñas. ¿Y qué va a producir el células pequeñas más frecuentemente? Síndrome de Cushing ectópico. ¿Sí? Síndrome de Cushing ectópico. ¿Ya? Acá, síndrome de Cushing, pulmón microcítico. ¿No? ¿Está bien? Entonces aquí, el cáncer broncogénico más frecuente que se usa el síndrome de paraneoplásico es... Entonces aquí nuestra respuesta es células pequeñas. ¿No? Células pequeñas. Desde el punto de vista fisiopatológico, la insuficiencia respiratoria que se produce por depresión del centro respiratorio es por... Muy bien. Eso vamos a explicarlo así, bien sencillo. Ustedes recuerdan, o ven ustedes cuando ven sus pacientes y analizan agas. Hay dos palabras que ustedes recuerdan. Gradiente alveolarterial. ¿Recuerdan ese término? ¿Sí? Gradiente alveolarterial. ¿Qué es la gradiente alveolarterial? Simple y llanamente es la cantidad de oxígeno que está en el alveolo y la cantidad de oxígeno que está en la arteria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Que esa diferencia debe ser más o menos entre 5 a 10 milímetros de mercurio. Es una diferencia normal. Sin embargo, cuando existe alteración a nivel del alveolo, al nivel del alveolar o a nivel del capilar, ese gradiente se eleva. Se hace... El rango de valores se hace más alto. Mientras mayor sea el valor del agraviente, mayor compromiso de la membrana del alveolo capilar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y la segunda frase que ustedes recordarán es el famoso PAFI. ¿Han escuchado del PAFI? Ese sí es más conocido, ¿no? El PAFI. En el cual, la fórmula es bien sencilla, presión arterial de oxígeno sobre FIO2. ¿Y qué te dijeron del PAFI? Te dijeron también lo mismo, que evalúa la membrana del alveolo capilar. ¿Estamos? Entonces, si me dicen insuficiencia respiratoria que se produce por la presión del centro respiratorio, ¿tendrá algo que ver con alteración de la membrana del alveolo capilar? No. Por lo tanto, en tu haga va a haber, ¿qué cosa? Gradiente alveolo arterial normal y PAFI normal. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier enfermedad que altere el gradiente o el PAFI, entonces tendrá origen pulmonar. Si tu paciente tiene esos dos rangos, esos dos valores normales, tu problema es extra pulmonar y la posibilidad de que sea central es una buena posibilidad. A ver, hipoventilación, ¿qué dices? ¿Altera el gradiente? ¿Hipoventilación altera el gradiente? ¿No? ¿Sí? ¿Quiénes dicen sí? Levanta la mano. Levanta el P. Uno. A ver, vamos a ver, ¿dejen de respirar a ver? Van a hipoventilar, ¿sí o no? A ver, ¿dejen de respirar? Quiero ver los azules, ¿ah? O pitufos. Si te digo, deja de respirar, ¿tu gradiente se ha alterado? ¿Se ha alterado tu gradiente? No. Tu centro nervioso está comandando, te dice, deja de respirar. O por último, respira despacito. Tres por minuto. ¿Tu gradiente está normal o no? Sigue siendo normal. La comanda arriba. Alteración de la difusión. ¿A qué se refiere con alteración de la difusión? Al paso del oxígeno del albiolo a el capilar. Por ejemplo, imagínate, fibrosis pulmonar. ¿En la fibrosis pulmonar hay alteración de la difusión? Claro, hay cicatriz a nivel del tejido estarticial. Por lo tanto, ¿la gradiente cómo estará? Pero, ¿por qué alguien entre dientes? Acá, equivoquense, muchachos, acá. Depende del examen mostrarles agua de azahua que hay que repartir. Ya pues, muchachos, a ver, reaccionen. Yo sé que ustedes quieren cardiología. Vamos, a ver. No, yo no pierdo, así que, pediatras. ¿Cuántos pediatras quieren haber acá? Pediatras. Lo más pedido. Gíneco, ya. ¿Nada? Gerecen salud. No quieren, si ustedes del grupo de la masa no saben, no opinan. Ya sé qué van a hacer. Van a ir al examen. ¿Cuántos escribieron en geriatría? Uno. ¿Cuántas personas son dos? Cinco ahí. Muchachos, reaccionan. A ver. Entonces, obviamente, la fibrosis pulmonar tiene que estar alta, pues. Hay impedimento del paso del oxígeno. Desequilibrio, ventilación, perfusión. Este es lo más fácil, ¿cierto? ¿No? Las neumonías, por ejemplo, ¿no? Los chuntos. ¿Qué es un chunt? Efecto chunt. Un chunt es aquel, aquel situación en la cual el alveolo está, no está ventilado, pero sí está perfundido. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no llega oxígeno al alveolo. Imagínense una neumonía. ¿La neumonía lleva oxígeno al alveolo? No, porque el alveolo está lleno de pus. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, se produce un fenómeno de chunt. Entonces, ni hablar, esto no es alteración de la perfusión con el membranismo pulmonar. ¿Se podrá, ¿cómo está la gravediente acá? Alta, ¿no es cierto? No hay perfusión, no hay paso, no hay ni devolución de CO2, ni paso del oxígeno. Por lo tanto, ocurre insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta aquí? Hipo, ventilación. ¿Están de acuerdo? Hipo, ventilación. Paciente embaracador respiratorio se tiene los siguientes valores de gases. pH 6.9, CO2 50, bicarbonato en 10, CO2 en 60, 0.50. El anuncio de coácido base es. Para pensar, pH 6.9 está descompensado. Descompensado, descompensado, ninguno que dice compensado, mucha, no puedo chotear nada, es así entonces. Entonces, ¿recuerdas tú lo siguiente? Cuando tienes tú un aga, lo primero que tienes que hacer es el pH, ¿no es cierto? Tu pH en este paciente está en 6.9, está por debajo de los valores, por lo tanto, está en acidosis. ¿Están de acuerdo? Acidosis. Lo segundo que tienes que ver, ¿quién tiene la culpa? ¿El CO2 o el bicarbonato? Para el caso de una acidosis, tu CO2 tiene que estar alto para que sea respiratorio y tú o tu o tu bicarbonato tiene que estar bajo para que sea metabólico. ¿Cómo está tu CO2? Alto, pucha, está bien, entonces hasta ahora es una acidosis respiratoria y tu bicarbonato está bajo, o sea, tiene los dos, ¿estamos de acuerdo? Los dos, entonces aquí es una acidosis mixta, ¿estamos? Una acidosis mixta, tiene los dos, de los dos componentes, una acidosis mixta.